La Alcaldía de Paso entregó más de 150 kits de aseo y bioseguridad para mujeres en condición de vulnerabilidad. La entrega, que se realizó en cuatro jornadas y sectores de la ciudad, fue dirigida a grupos y organizaciones previamente focalizados. La Alcaldía de Paso, a través de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, en un trabajo articulado con el Consejo Noruego para los Refugiados, entregó elementos de aseo y bioseguridad a mujeres en condición de vulnerabilidad en los sectores urbano y rural del municipio de Paso. Esta es una parte, digamos, de la actividad que venimos realizando desde la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, en el marco de un apoyo que se nos brindó por el Consejo Noruego. Es una actividad que viene articulada de la mano, pues, lógicamente, de las gestiones que hemos venido adelantando con la gestora social. Y en el marco de esta entrega, no solamente hemos hecho, estamos haciendo la entrega el día de hoy en Plaza del Carnaval, sino también otras entregas en barrios, comunas, corregimientos, para efectos de garantizar bioseguridad. La pandemia está en un pico bastante alto en estos momentos, entonces tratamos de llegar a las mujeres con condiciones extremas de vulnerabilidad para poder lograr una que haya ese cuidado. Mujeres cuidadoras de las zonas azules y trabajadores sexuales recibieron un kit de aseo en las últimas horas. La importancia de esta actividad es que las mujeres de la Plaza del Carnaval, las trabajadoras sexuales, se tomen la prueba COVID para que así no podamos, o sea, tener el riesgo de que haya una compañera sintomática, pues si ustedes saben que la cercanía de los clientes con nosotros es muy cerca, entonces así tratamos como de ponerle un alto al virus aquí en la plaza. Adicionalmente, se practicaron más de 100 pruebas de COVID a trabajadoras sexuales y se organizó un espacio de sensibilización para prevenir la violencia basada en género, con información sobre las rutas de atención correspondientes. Esta actividad la pedimos nosotras porque nosotras estamos desactualizadas de este virus, no sabíamos nada, entonces nosotras pedimos una capacitación y para que nos hagan una prueba del COVID, porque ustedes saben que estamos en una zona de tolerancia, entonces nosotras pues no sabemos nada de esta enfermedad, muchas que llevamos el tapabocas solo de adornos, pero no sabemos nada. Con la capacitación ya nos enteramos de que es esta enfermedad para podernos cuidar muchísimo más, ya que nosotras somos a cargo de personas mayores en nuestras casas. La entrega se realizó en cuatro jornadas y en sectores diferentes de la ciudad, fue dirigida a grupos y organizaciones previamente focalizadas. La alcaldía de Pasto espera brindar un apoyo psicológico, jurídico y social a todas las mujeres de esta población para favorecer su emprendimiento en los campos económico, político y social.